Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. Ahorrar, invertir, especular, comercial o apostar. Ahorrar, guardar, ¿qué es guardar? En términos de economía, ahorrar significa tomar el exceso de lo que produce frente a lo que consume y dejarlo a un lado. Es fundamental y esencial porque crea capital. Es la capital, a su vez, la que te permite avanzar al siguiente nivel. Un individuo o una empresa que no actúa en este sentido pronto se encontrará en problema. Sin embargo, está surgiendo un problema importante que transciende el hecho de que muchas personas, sí, no la mayoría, no están ahorrando. Es que aquellos que ahorran casi siempre son dinero, dólares, euros, yenes, etc. Si esta moneda desaparece, las economías desaparecen, devastando a los más productivos y a los más cautelosos. Eso es exactamente lo que creo que sucederá en todo el mundo en los próximos años. Con consecuencias catastróficas predecibles, mañana seguimos sobre esta temática apasionante que tendrá consecuencias abrumadoras. Estemos atentos y al tanto de todo.